Buenos días chicas, son las 12 y cuarto y hace un ratito ya que nos hemos levantado, hemos estado desayunando, ya tengo el vlog de ayer editado, o sea, me he portado super bien, aunque me he levantado un poco tarde la verdad Y bueno, está el día tan bueno, mirad que suele entrar por la ventana, los chiquitillos están ahí jugando Y vamos a salir a andar porque bueno, estoy un poco vaguita estas vacaciones, pero me apetecía también disfrutar de las vacaciones, de no tener tampoco obligaciones de estar corriendo y demás Aunque os tengo que confesar que ya anoche me lo estaba pidiendo el cuerpo porque ya sabéis, pierde un poco lo que es el control de acostarse temprano, levantarse temprano también Y entonces como que me cuesta mucho dormirme y el cuerpo me estaba pidiendo que gastara energía Así que bueno, vamos a salir a andar por Churriana, que tenemos también como nuestra pequeña rutita Y la verdad es que me apetece muchísimo, tengo como necesidad de oxigenar el pecho Y nada, pues me estoy poniendo las zapatillas de deporte y vamos a salir en breve Chicas, qué maravilla, hemos salido a correr y hemos hecho, yo he hecho 5 kilómetros 17 y estoy súper contenta Además es que me hacía mucha falta oxigenarme y vengo como renovada Así que bueno, pues vamos a llegar al buzón a ver si me ha llegado un paquetito que estoy esperando Y vamos para casa que tenemos todavía que hacer cositas del hogar No, no ha llegado mi paquetito Bueno, pues vamos para casa Pues chicas, estamos ya cocinando, son las 3 y 8 Y ya está casi a puntito de terminarse la receta Y hoy como siempre pues hago un híbrido de dos recetas en una Os cuento Tenía muchas ganas de hacer los dados de salmón al vapor con salsa de aguacate Pero no tenía aguacates, entonces solamente tenía el salmón Y sí que tenía cuscús Entonces, he visto esta receta del libro que os enseñé ayer Que es pollo marinado con verduras de verano Y entonces estas verduritas y eso van acompañadas de cuscús Pero yo solo tengo el cuscús, no tengo pollo Entonces, como ambas recetas, tanto los dados como el cuscús Comparten el mismo tiempo para hacer tanto el salmón como el cuscús O sea, una son 8 minutos y la otra son 15 Pero son temperatura varoma, velocidad 1 Entonces, pongo el cuscús 15 minutos Y cuando faltan 8 minutos, incorporo en el cestillo los dados de salmón Y entonces, pues ya se va haciendo todo Ahí está todo, en el cestillo está el salmón Aquí he puesto unas verduritas para que se vayan haciendo Y mezclarlas con el cuscús que está justo aquí arriba Y todo queda maravillosamente buenísimo Y al vapor Pues chicas, aquí tenéis el resultado En 15 minutos tengo el cuscús listo Abajo está la verdurita ¿Veis ahí? El pimiento con brócoli Y en el cestillo tengo el salmón Este no es tan naranja porque es salmón salvaje y no tiene tanto color Pero nos gusta más porque es menos graso Y ya veis, en 3 niveles 3 añadidos diferentes Así que bueno, voy a emplatar Y vamos a comer Y así de bonito ha quedado el plato Mirad que buena pinta La verdad es que ha salido un super plato Tiene brócoli, pimiento, zanahoria y el salmón salvaje Que antes os he comentado que es menos graso Y lo podéis encontrar en la sección de congelados del Mercadona Por si os interesa Y bueno, pues vamos a aprovechar nuestro plato Y almorzar viendo nuestra serie favorita Nosotros le llamamos camiseros Pero se llama surst Sweet Bueno chicas Pues hemos terminado de comer Hemos también terminado de ver la serie Porque hoy era el último capítulo ya que veamos de la serie Y FM Cantero se ha subido para arriba Y yo me he quedado viendo el móvil Y claro, ahora no puedo levantarme Porque los peludos están encima mía Y claro, como hace un poquito de frío Y ellos son mis pequeñas estufitas Pues yo estoy como aquí Como que no me puedo levantar Y es que lo que pasa es que uno está Animalito Lo voy a mover Mira Lo voy a mover con lo gusto que está Lo voy a molestar Es que no puedo Chicas, he estado esta tarde organizando un poco el tocador Que lo tenía hecho una locura O sea, todo por medio Fatal Ya tengo también ahí una cajita preparada para limpiar brochas Porque tengo un montón sucias Y bueno, pues ahora que ya está todo un poco en orden Me he puesto a empaquetar regalitos que ya tengo Os voy a enseñar Mirad que bonitos han quedado ¿Veis? Os enseñé que había comprado papel en Ikea Y algunas cuerdecitas Y las pegatinas con los nombres Y la verdad es que están quedando muy chulos Mirad Este es para mi hermana Alba Mirad que guay Este como se me ha ocurrido empaquetarlo Además es que quedan súper chulos con los wasi tapes Que también compré en Ikea Son estos Y quedan súper chulos Aquí hay otro paquetito Aquí hay otro Y abajo tengo más Mirad Aquí se ha quedado este más chulo Aquí con las casitas La verdad es que Me había quedado sin batería Y se ha cortado Pero bueno Ya he terminado de envolver los paquetitos de regalo Y ¿A que no sabes quién ya se ha acomodado para dormir? Romedio Romedio Solo Romedio Solo Son las nueve ¿No? Muy temprano Ni siquiera a las nueve creo A ver Vamos a ver qué hora es Las ocho y doce ¿Ya estás acostándote? ¿Puede ser Romedio? Romedio ¿No puedes dormir tan pronto? Pues eso que ya tengo yo mis paquetitos envueltos Y creo que casi ya tenemos todos los regalos Así que puedo yo darme por satisfecha Que este año voy bien Bien ya de tiempo me refiero a tener los regalos De estar envueltos todos La verdad es que me ha molado este año Dedicarle tiempo al envoltorio Que también es especial Y nada pues Vamos a ducharnos Y a ver qué preparamos para cenar Chicas El fin me cantero ha hecho ensalada Y estaba hoy buenísima Llevaba cuscús Que había sobrado un poco de cuscús Al mediodía Y teníamos también un cuenquito de arroz en blanco Entonces hemos hecho ahí como una amalgama De todas las cosas Se la hemos echado Y la verdad es que estaba buenísima Y nada Estamos viendo O sea Vamos a comer gelatina ahora Porque hice el mediodía Gelatina Y en vez de echarle agua Le eché el caldito Que me sobró De los frutos rojos Del postre que hice el 24 Y la verdad es que ha salido Súper súper buena Mirad qué pinta ¿Veis? Está súper así como acidita Está buenísima Y nada Voy a poner ahora el vídeo de ayer público Porque es que yo no sé Por qué está tardando tantísimo O sea Siete minutos y diez De vídeo Y ha tardado todo el día Así que Me ha venido a ver Una serie En la tablet Y Romeo Como siempre me ha muado A veces es que me está Roncando En la cara Moritita Hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!